hola hola qué tal cuponeras cuponeros de bienvenidos nuevamente un videíto más me encuentro aquí dentro de dólar general porque vengo a mostrarles otras buenas ofertas para algunos productos que están teniendo un buen cupón digital y que están teniendo también un buen reembolso en la aplicación de showmium chicas les vuelvo a recordar y a recomendar que si no la tienen la descarguen es totalmente gratis no necesitan código de referencia no necesitan nada más que crear su cuenta con correo electrónico contraseña y puedes tener bien importante una cuenta de paypal para que pues ahí les puedan reembolsar directamente el dinero los reembolsos que les den si no tienen paypal también tiene la opción de venmo que entonces es una aplicación que nos da muy muy buenos reembolsos a veces hasta nos deja los productos gratis y con ganancia entonces me di cuenta que nos agregaron productos nuevos reembolsos nuevos solamente algunos esta semana pues como que no tuvimos mucho entonces pues se los voy a mostrar el primer producto que les voy a mostrar va a ser un desodorante de el dólar ok tenemos dos opciones en spray y en barra los dos tienen diferente precio dejen ver cuánto tiene este tiene 2.6 onzas 3.8 este es más costoso pero si se fijan trae más entonces les voy a dar el precio para los dos ok ya es depende de ustedes el que quieran ya saben yo siempre me dejo ir por el más barato pero creo que ahorita si es buena opción agarrar ese más costoso que el de spray es más fácil de utilizar y pues trae más aparte pues no les digo trae más y pues se me hace mejor en spray déjenme escanear primero les voy a mostrar este precio de 6.85 cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno entonces 6.85 menos 2 dólares del cupón digital nos queda por 4 dólares con 85 centavos se me hace muy bueno chicas porque ya nos estamos ahorrando 4 dólares para el otro va a ser igual y nos va a quedar un poquito más costoso ahorita les muestro en cuanto nos va a quedar ese para el spray igual también nos vamos a ahorrar los mismos 4 dólares pero de otra forma les quiero mostrar en cuanto nos va a quedar y pues para mostrarles que también califican el mismo cupón el mismo reembolso para este 7.95 les digo es más costoso cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de 1 7.95 menos 2 dólares nos queda por 5 con 95 me voy a shopmium activo la oferta 2 dólares de reembolso en la compra de 1 no hay ninguna restricción para ninguna tienda entonces descuento los 2 dólares y al final este producto nos queda por 3 dólares con 95 centavos ok ok chicas no es mucha la diferencia en los dos productos y sinceramente yo les recomiendo les vuelvo a decir este despegue ok pero ya si ustedes les gusta este de barra igual lo van a estar sacando un poquito más económico ya es el que pues ustedes gusten también chicas para las que se pintan el pelo tengo nuevamente unas buenas ofertas tenemos un excelente de cupón digital entonces déjenme les muestro cuáles son los productos que califican para ese cupón digital ok chicas los productos que califican son estos de esta marca van a agarrar la cantidad de todos ok creo que todos tienen el precio de 7.95 si los encuentran más económicos pues agarran ustedes el más económico que yo voy a agarrar dos de estos les digo ya es el color que quieran no sé que tiene diferente este a ese bueno voy a agarrar dos así diferentes ok nada más pues para mostrarles y ahora sí déjenme escanear para mostrarles el buenísimo cupón digital que tenemos precio de 7.95 este también ok también tiene el precio de 7.95 cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de dos ok entonces 7.95 por dos nos da un total de 15 con 90 menos los 6 dólares del cupón digital nos quedan por 9 dólares con 90 centavos también tenemos el excelente reembolso en shopmium chicas activo la oferta y aquí está también 6 dólares de reembolso en la compra de dos ok no hay restricciones para ninguna tienda descuento los 6 dólares y al final estos productos nos quedan por 3 dólares con 90 centavos los dos o dividido entre los dos por un dólar con 95 centavos cada uno chicas se imaginan de 7.95 sacarlos a un dólar con 95 centavos la verdad es que está muy muy buena la compra por ahí ya me han mostrado ofertas que hacen en estos y que si les reembolsan en shopmium entonces pues a aprovecharlos chicas también otros productos chicas si es que ustedes los utilizan que van a estar agarrando a un buen precio van a ser estos productos de lo ley ok esto dice que tiene precio 7.50 estos de 7 voy a agregar estos dos de 7 esperemos que si tengan ese precio si no pues pueden agarrar cualquiera de los dos ok por los otros son solamente 50 centavitos más entonces ok no me no me aparece el precio y es lo que quiero el precio ok si tiene el precio de 7 tenemos dos cupones digitales uno de 5 en la compra de dos uno de dos en la compra de uno se me hace mejor este de 5 en la compra de dos entonces en los dos se me hace un total de 14 dólares descuento el cupón de 5 dólares y al final nos queda por 9 dólares o dividido los 9 dólares entre los dos productos nos quedan por 4 dólares con 50 centavos cada uno que chicas se me hace también muy bueno el precio para quien las utilice si las están necesitando ahorita van a poder estarlas sacando a un excelente precio ya sean estas o si ustedes utilizan estas otras pues también nada más que serían 50 centavos más para cada una también chicas sigue ahí el reembolso y la verdad yo no lo utilicé el día sábado yo no lo recibí pero les quiero recordar que sigue el reembolso para dos pastas que ya les había mostrado la semana pasada y quien no vio el vídeo quien no vio los planes de compras pues ahorita ojalá y lo vean para que puedan aprovechar estas pastas una de ellas es bien costosa la otra la hemos sacado a veces gratis pero ahorita no la vamos a sacar gratis la primera va a ser esta del colgate y la segunda va a ser una de estas también del colgate pero estas son bien costosas miren 8 dólares pero esta si se saca gratis ok les digo yo todavía tengo mi reembolso ahí todavía tengo también el cupón digital entonces yo no la he aprovechado en ninguna compra porque el sábado pues fue toda una confusión chicas ya que no encontraba producto me estaba fallando la aplicación entonces miren les voy a mostrar primero para esta yo sé que muchas veces las hemos sacado gratis pero pues ahorita podemos sacarle un buen precio aunque no la saquemos gratis ok estas tienen el precio de 4 dólares cupón digital de un dólar de descuento en la compra de una entonces 4 dólares menos el dólar del cupón digital nos queda por 3 dólares nos vamos a shopmium ya que ahí tenemos el reembolso les digo yo todavía lo tengo espero que ustedes también por si gustan aprovecharla un dólar de reembolso en la compra de uno no hay restricciones para ninguna tienda descuento el dólar y al final nos queda este producto por 2 dólares les vuelvo a comentar yo sé que otras veces las hemos sacado pues más económicas chicas pero si ustedes no las pudieron aprovechar o si las están necesitando en lugar de estarlas pagando al precio regular pues ahorita pueden sacar las más baratas y esta otra esta otra la que nos está quedando gratis desde la semana pasada les mostré pero les digo yo no lo aproveché y quiero volverles a mostrar esta oferta porque se me hace excelente para aprovecharla gratis chicas y para quien no haya visto el videíto precio de 8 dólares cupón digital de 4 dólares también califica esta esperemos que se descuente este primero que hay 4 dólares de descuento en la compra de una entonces precio de 8 menos 4 dólares nos queda por 4 dólares me voy a shopmium escaneo y miren están las ofertas también la de un dólar que les muestro ahorita pero nosotros vamos a activar esta ok 4 dólares de reembolsa la compra de uno no se ve la imagen porque no tengo seña no hay restricciones tampoco para ninguna tienda descuento los 4 dólares y al final nos queda completamente gratis les digo yo sé que es muy costosa a lo mejor se les va a hacer mucho dinero pero para las que saben las que reciben su reembolso en shopmium o amazon alexa y que no tienen problemas pues saben que si se nos va a estar reembolsando los 4 dólares y al final si nos van a estar quedando si nos va a estar quedando totalmente gratis entonces chicas y chicos aquí están estas excelentes ofertas quien guste salir a aprovecharlas para el por el resto de la semana pues pueden salir chicas ya si se quieren esperar hasta el día sábado ya pues no nos falta mucho chicas para el día sábado pero si los necesitan pues aquí están estas excelentes ofertas para que ustedes las puedan sacar a estos excelentes productos perdón para que ustedes los puedan sacar a un muy buen precio y pues bueno cuponeras y cuponeros yo espero que ustedes si puedan estar aprovechando estos productos que nos están quedando a un excelente precio yo los dejo cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en otro próximo videito bye